Con motivo de la marcha del 8 de marzo, la cual se realizó el pasado martes en distintas partes de la República Mexicana y en la que miles de mujeres salieron a la calle a exigir justicia para las víctimas de abuso, violencia y desigualdad, varias famosas se congregaron en la Ciudad de México. Paola Rojas, Daniela Magum y Dama Yanti Quintanar fueron tan solo algunas de las asistentes a esta marcha en el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, hubo otra presencia que llamó sumamente la atención y se trata de Constanza, hija de la actriz Edith González y del político Santiago Krill, sosteniendo una pancarta con la leyenda, yo quiero vivir, no sobrevivir. La joven de 17 años de edad acudió a protestar, así como a un evento celebrado el mismo día donde se honró la memoria de su madre, quien falleció el 13 de junio de 2019 a causa de cáncer de ovario. Al respecto, Krill fue abordada por distintos medios de comunicación, sin embargo, solo se limitó a dar una declaración frente a los asistentes al evento, donde dijo que la actriz de alguna manera sigue siendo una inspiración en su vida. Hoy fui a la marcha, protesté por cada mujer desaparecida, violada, violentada, tocada, sin su consentimiento, arrebatada de su inocencia o de su vida y por un movimiento que incluye respete a las personas trans. Con esto mantengo en vida la memoria de mi mamá y los valores que me enseñó. Compartió Constanza. Esta ha sido la más reciente aparición pública de Constanza, quien tiene 17 años y cursa la preparatoria. Antes de este evento, la última vez que se le vio fue a través de las redes sociales de su padre en junio de 2021, luego de las elecciones del 6 de junio.